Quizás yo vuelva con mi ex y no te vuelva a ver Quizás no te importa, quizás te va a doler Esto es un ratito, mami no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito, mami no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Con mi que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby vamos a hacerlo otra vez, chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja, hay que pararlo Si quieres nos bajamos y podemos perrear Baby esto no fue normal Con cualquiera no me acuestas, cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto Porque con cualquiera no me acuestas, cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto O cuando en cuatro te lo meto Ey, y te moja toda Contigo me voy a toda Ey, espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada, tú no vas a entender Un poco inestable como puedes ver Mami fue rico conocerte Pero no sé si vuelve a verte Esto es un ratito Mami no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Pa' mi que yo nací pa' estar solo 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 Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Sola dando y dándole sin parar Yeah, 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 yeah Yeah, hey, hey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, hey Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancado, siempre soñando contigo